Encoge de vulga, hipocresía, ante el agente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota Y en la pista fatal de mi destino, buena amada, mujer es el camino Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que Dios no está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculta mi fracaso con risas de alegría que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierde la penumbra con mi semillanto No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierde la penumbra con mi risa Y mi llanto No, no puedo soportar mi careta Ay, 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 ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierde la penumbra con mi risa Y mi llanto No puedo soportar mi careta No puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, payaso, payaso Payaso Payaso, payaso Gracias por ver el video.